Porque somos un equipo que renace Porque nada es imposible de lograr Es el juego y la pelota que nos guía Es la fuerza y la pasión de nuestro club La actitud, los sueños aún están intactos Porque es noble y paseño el corazón Juventud que se viste de rojo y blanco Ensoñemos juntos y que abre el fútbol Mi escudo, mi alma y mi pasión Siempre el listo ganador Despertamos al gigante Para llegar vencedor De la paz de mi ciudad Con empeño y corazón Y con triunfos y alegrías Al equipo que la lucha Siempre vamos a alentar Always ready De la paz de mi ciudad Always ready Con empeño y corazón Always ready Y con triunfos y alegrías Despertamos al gigante Para llegar vencedor Always ready Despertando un gigante No telington No teño No teño No teño No teño Gracias.